Si no leíste la palabra de Dios hoy, permíteme leerla para ti, no me demoro, hoy Dios te dice en Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta, si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo, hoy te dice el Señor, no fue casualidad ni accidente que este video te haya llegado aquí a tu celular, a tu TikTok te dice el Señor, yo te sigo amando, como la primera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!